El dolor de la separación no es nada comparado con la alegría de reunirse de nuevo. Y qué alegría produce sin duda volver a Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña. La cola para entrar esta mañana abarcaba varios kilómetros del A43. Así es el entusiasmo por la Fórmula 1 en este país. El circuito de Silverstone abarca 5 kilómetros 800 metros, un total de 18 curvas y, por supuesto, no se escapa de las precipitaciones. No habrá DRS disponible en esas condiciones, pero las rectas de Wellington y Hangar siguen siendo buenas oportunidades para aprovechar el rebufo y adelantar. Damos una calurosa bienvenida a David Casas, que me acompaña hoy en la cabina de comentarios. Hablemos sobre Pérez. ¿Qué opinas de su rendimiento en la temporada hasta el momento? Ha sido un año bastante sólido hasta el momento. Hemos visto actuaciones realmente extraordinarias, pero lo que me ha impresionado de verdad es la consistencia. Estando así las cosas, espero una buena carrera hoy. Veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy. Pérez se coloca en la pole, a su lado Max Verstappen, que arrancará a segundo. Respecto al resto de la parrilla tenemos Hamilton, Vettel, Devon Butler y Bottas. Weber, Raikkonen, Hulkenberg y Lando Norris. Grosjean, Pérez, Lance Stroll y Riquiardo. Russell, Giovinazzi, Carlos Sainz y Daniel Kiviak. Gasly y Robert Kubica empieza desde la cola. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. Hoy corremos en casa, así que sal a darlo todo. Confiamos en ti. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Vale, hemos terminado la fase de inicio. Sigamos trabajando. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En 10 minutos empieza a llover con menos intensidad ¡Gracias! 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 Estás abriendo un poco importante con tu perseguidor Le metes algunos segundos por vuelta ¡Gracias! 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 Bueno, parece que el tiempo nos está dando un respiro Pero aún quedan charcos en la pista Sigue rodando con los intermedios por ahora Sigue rodando con la pista 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 ¡Gracias! 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 Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. ¡Gracias! 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 ¡Atención! Última vuelta, repito. Última vuelta. Quedan unas tres vueltas de combustible 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 Dime, ¿qué los ha puesto hoy por encima de todos sus rivales? Creo que ha demostrado que es un piloto que derrocha confianza en la pista Su capacidad para mantener la calma, incluso en los momentos más complicados de la carrera Le ha permitido aprovechar los errores ajenos Y le ha dado la oportunidad de llegar hasta la primera plaza con facilidad Red Bull ha luchado sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa Este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino alegrarse por su victoria en la carrera Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación de pilotos tras el día de hoy Pérez aumenta su liderazgo en el campeonato Pasemos a elegir al piloto del día David, ¿con quién te quedas? Mi primera opción es Carlos Sainz Ha logrado un excelente ritmo de carrera Lo que le ha permitido ir escalando puestos Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores Red Bull aumenta su ventaja en el campeonato Hoy además el equipo McLaren ha desplegado una gran actuación para ascender a lo alto de la clasificación Bueno, hemos disfrutado de un fin de semana de Fórmula 1 apasionante Pero tranquilos, pronto volveremos para disfrutar de más Fórmula 1 Gracias por ver el video Muy buen trabajo el de hoy Tengo algunas preguntas para ti ¿Crees que tu rival ha aprendido algo de competir contigo? ¿Te has sentido cómodo con la que ha caído hoy? Tú y tu rival habéis luchado en una batalla épica ¿Qué crees que pasará? ¿Qué crees que pasará? Estupendo Pues nada, eso es todo ¿Qué crees que pasará? Chicos No 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 ¡Suscríbete al canal! Este apodio ha sido totalmente merecido. Estábamos mordiéndonos las uñas en las últimas vueltas, pero lo has bordado.